Gracias por ver el video. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los mexicanos. Las leyes antilapados. No es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandovalo. Saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada. Al igual que por internet, en el sintonía de nuestra noticia radio mexicana 1300 AM. Y por supuesto en el fanpage de Facebook. El día de hoy, bueno, pues vamos a estar comentando con ustedes diversos temas vinculados a la reforma fiscal. Y por supuesto también a lo que es datos de coyuntura. Que en su caso nos permiten conocer la movilidad económica al momento. Bueno, pues uno de los tópicos más relevantes para nuestra economía en Ciudad Juárez es el tema correspondiente a los indicadores estadounidenses en función de que la mejoría en la economía estadounidense, como ya lo hemos dicho, genera órdenes de compra maquila en última instancia. Las cuales generan una derrama económica positiva a nuestra ciudad es suficiente para el desarrollo. Obviamente es un tema a discutir y hay mucho por avanzar para desarrollarlo en un mejor ánimo de desarrollo económico sustancialmente. Pero lo cierto es que en su caso el tema de pues de lo que es el asunto directo de una derrama económica positiva. Pues genera la viabilidad de lo que es el acontecer de la economía estadounidense, analizarla. Y en ese sentido, la semana pasada al jueves se reporta lo que ocurriese en materia laboral una semana anterior en lo que son las solicitudes por desempleo. Que para el 4 de septiembre fueron hasta 310 mil con una disminución de 35 mil respecto al dato de la semana previa. Eso básicamente implica que en el promedio móvil de cuatro semanas cierra en 339 mil 500, también con una baja de 16 mil 750, lo que es el nivel más bajo respecto al 14 de marzo del 20 pre pandemia. En su caso, que fue de 225 mil 500. El cúmulo de solicitudes en este momento en vigor o que están, vamos, en manos de la gente en promedio móvil de cuatro semanas es de 2 millones 840 mil 250, con una disminución de 29 mil. También el nivel más bajo desde marzo 21 de 2020, dato prepandémico, hacia 2 millones 71 mil 750. Bueno, la gráfica de nueva cuenta, la pendiente bajista de la recuperación del empleo entre agosto y septiembre es muy buena, comparada por supuesto con los dos meses previos. Junio y julio fueron demasiado planos en la recuperación de empleos, en particular con la gente que tiene seguro por desempleo. Y en su caso, pues a partir de agosto se acelera la recuperación del empleo en Estados Unidos, aún con la variante Delta, aún con la predisposición de muchos estadounidenses de no vacunarse. Empieza a haber mejoría más notoria en la materia laboral en los Estados Unidos. En el dato aglomerado, pues también después del terrible momento marzo, abril y mayo de 2020, la recuperación es notoria, aunque aquí sí, entre agosto y septiembre, el promedio móvil de cuatro semanas tiende a ser un tanto errático. De cualquier forma, se finca confianza con esos datos de que la recuperación económica en Estados Unidos va dando pie. Bien, habíamos hablado de la posibilidad de que esto fijara un nuevo criterio de rango hacia, por ejemplo, estos 339 mil más o menos o arriba de 300 mil solicitudes iniciales por semana. Veremos si esto se confirma. Lo cierto es que viene el cierre del año, se requiere empleo temporal en operaciones de comercio al menudeo y que en su caso, bueno, pues podremos ver qué tanto destacan. También este comercio al menudeo que va desapareciendo el físico frente al electrónico, de cualquier manera el electrónico puede dar pauta para esas oportunidades. Cómo sea, sigue dándose en las encuestas del Institute for Supply Management, en el reporte de negocios manufacturero, que dimos a conocer al principio del mes y cada principio de mes se da a conocer. En las encuestas abiertas sigue expresando los múltiples subsectores económicos de manufactura y de no manufactura también el hecho de que no hay propiamente un escenario tan noble o tan posvenigno, vamos a decir, en disponibilidad laboral. O sea, sigue habiendo un cuello botella en la disponibilidad de gente para trabajar. Así que sigue el tema. Se supone que agosto era el último mes en el que se darían los recursos extraordinarios en los seguros por desempleo y vamos a ver el incentivo para encontrar trabajo, el contexto de la pandemia y lo que implique para las personas en su decisión de salir a trabajar. El día pasado viernes, el Bureau de Estadística Laboral les dio a conocer el índice de precios al productor en los Estados Unidos, el cual tiene un incremento de 0.7 unidades en agosto y esto, bueno, pues lleva a que los precios se movieran 1% en producto final respecto al año anterior, no respecto al mes de junio, perdón. Lo cual pues lleva a posicionar al índice nacional. Bueno, aquí no se llama índice nacional, se llama nada más índice de precios al productor en el mes de agosto con un escenario de nuevo de datos final de 1% alzado mensual en alimentos 2.9 en energía. 0.4 y quitando alimentos y energía, lo que sería la subyacente, pero en la parte del productor, 0.6 para un total de 0.7 ajustado ya en el propio total. Comercio en la operación final de servicios 1.5 al alza después de un 1.7 en julio también viene encareciendo la operación logística. Tenemos información, por supuesto, también de que no solo es el tema de semiconductores, sino de contenedores, de disponibilidad de personal para mover tractocamiones, por ejemplo, en los Estados Unidos y bueno, pues en fin, una serie de situaciones. También destacan movilizaciones agresivas en precios en julio y agosto de 2.7 y 2.8 respectivamente por ciento de movimiento de alza de precios. Entonces, toda la estructura logística es la que está encareciéndose en Estados Unidos también, pues que va de nuevo la secuencia de cadenas productivas de, por ejemplo, temas semiconductores u otros insumos básicos y luego llegan a servicios. Y de nuevo está la inflación del productor que a la última instancia, pues puede perspectiva presionar la inflación de consumidor eventualmente. Entonces, la transitoriedad a la que has hecho referencia, ahorita vamos a ahondar porque ya está el reporte de precios al consumidor, ciertamente pudiera haber bajado, que se lo voy adelantando, el indicador inflacionario del mes de agosto al consumidor en Estados Unidos, pero hay presiones que vienen hacia adelante. Entonces, eventualmente sus precios se pudieran traslapar hacia consumidor. Claro, en Estados Unidos que tiene mucha más competencia su estructura económica que, por ejemplo, comparado con México, a veces es más difícil traspasar precios, ¿verdad? Pero de cualquier forma, pues ahí está la amenaza. Total que el dato anualizado resulta en 8.3 por ciento de inflación al productor. Y en su caso, el dato anualizado subyacente 6.3 por ciento, o sea, la parte que elimina los productos volátiles, alimenticios y energéticos. Ahora sí nos vamos a la inflación al consumidor, que subió 0.3 por ciento en el mes de agosto, con una perspectiva después del punto 5 alzado de julio. En los últimos 12 meses, el incremento es hacia 5.3 por ciento, que es relativamente estable y mejorando respecto al mes previo. Ahora, de nueva cuenta, la Reserva Federal toma en cuenta no la inflación global consumidor, sino la que es subyacente, o sea, quitándole alimentos y energía, que es a cerrado en 4 por ciento anualizado, con un punto 3 por ciento, perdón, un punto 1 por ciento al alza. Entonces, también mejorando el contexto de la inflación al consumidor, los efectos transitorios empiezan a ceder. Una cantidad enorme de comentaristas que de repente sigo en diferentes medios. De alguna manera, respaldando el escenario, pero el contexto del argumento de Jerome Powell en términos de que eran transitorios los efectos. Pero se dan cuenta del productor, se dan cuenta de las encuestas que se arrojan en ISM, por ejemplo. Y entonces, sí puede venir un escenario, un contexto en el que se conflictúe el tema de precios hacia adelante, hacia último trimestre, que es normal que suban precios, porque es un trimestre de mucho gasto. Pero lo cierto es que vendría acompañado a estas amenazas del escenario productor, de nueva cuenta, en una economía mucho más competida, pero que de cualquier forma tiene sus situaciones. Bueno, pues, vámonos ahora con el indicador de ingresos reales en materia de empleo y para el mes de julio a agosto sube 0.4 por ciento con ajuste estacional y en su caso el indicador por horas sube o de horas de ingresos por horas con respecto al indicador inflacionario tiene una movilización de 0.3 positivo. Los ingresos semanales promedio reales suben 0.3 por ciento en el mes por un cambio en el dato que acabo de señalar y en su caso bajan de perspectiva anual 0.9 por ciento. O sea, las percepciones laborales van mejorando mes a mes, pero de cualquier manera y en la perspectiva anualizada no es tan positiva, bajan. Y es curioso porque los sueldos nominalmente sí están subiendo en Estados Unidos. Dado que no hay empleo, las empresas tienden a ofrecer más más este salario, pero la inflación está ganando. Entonces, de nueva cuenta, elemento que presiona a la concepción de la FED sobre el argumento de la transitoriedad de las presiones inflacionarias. Pero bueno, ahí más o menos los datos de ingresos reales que deben de tomarse en cuenta. Y finalmente, el sumario de índices de precios a la importación y a la exportación en los Estados Unidos. En materia de importación, bajan 0.3 por ciento en agosto, que también ayudó eventualmente tanto a productor como a consumidor. Y es el primer mes con una baja desde la caída de 0.1 por ciento en octubre de 2020. Así que un respiro, ¿no? Al menos. El alza de este indicador subió 9 por ciento el año pasado, que es el menor alza desde marzo de 2021. Importación de combustibles, bajan 2.3 por ciento, factor central para estos efectos de la disminución en este escenario de transitoriedad. Que habrá que ver que se sostengan, que ese es el tema, ¿no? O sea, no podemos pensar que nada más porque OPEP se puso de acuerdo, ya con eso cede el escenario correspondiente a la presión de precios de hidrocarburos. Cuando en Estados Unidos sus productores no han cedido producción en función de la concepción de ganar espacio de mercado. Dos, por su lado, también el escenario de los huracanes puede traer consecuencias relativamente negativas a la producción petrolera y provocar de nueva cuenta alzas en los precios. Ahorita vamos a ir al reporte de la dependencia de información energética de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues en el término general, los precios de importaciones bajan 0.3, los precios de exportaciones suben 0.4 en el beneficio para los estadounidenses, tienen un beneficio en el crecimiento de sus precios de manera real comparada contra la perspectiva de, vamos a pensar el contexto de lo que implica para México que las exportaciones estadounidenses suban, porque nosotros importamos mucha parte de esas exportaciones. En el término analizado, los importaciones han subido hasta 96%, hasta 9%, perdón, y las exportaciones han subido 16.8%, que también tiene impacto esos 16.8% en la inflación mexicana. De nueva cuenta, en la perspectiva esta de, vamos a decirlo, la esencia, ay, ya me mandaron a corte, la esencia de las importaciones mexicanas. Tengo que ir a corte rápidamente, no se vaya, siga aquí en solo negocios. Bueno, asumo que estamos ya en corte, entonces, bueno, estos indicadores estadounidenses nos dan pauta para pensar que el contexto de estos argumentos del tema la inflación potencial al alza de las tasas de interés en los Estados Unidos y consecuencia monetaria en México pudiera prolongarse. Recordemos que la próxima semana es la sesión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal y en su caso, pues, vamos a tener en ese contexto, pues, presiones con respecto a especulativas al tipo de cambio, por ejemplo, en México. La presuposición es que en esa sesión sea cuando tomen la determinación de disminución del tapering, o más bien la activación del tapering, que es disminuir la compra de bonos por 120 mil millones de dólares en conjunto, que son los 80 mil millones de Treasury Bonds y los 40 mil millones restantes en términos de los bonos empresariales de AAA. Bueno, ese anuncio es probable que se dé y haya una disminución relativa. O sea, que baje, no sé, a 80 mil millones, a 75 mil millones, que se dejen de comprar bonos privados y solo de tesoro, o hagan una mezcla más baja en ambos rubros. El tema en concreto para esos efectos es que ello traiga consigo la consecuencia de empezar a generar presiones de potenciales alzas en tasas en costo del dinero eventualmente, porque baja la liquidez, no en esencia. Pero también al aminorarse las presiones inflacionarias, aunque una paloma no hace verano, ciertamente puede prender la idea de que el argumento de transitoriedad estaba sólido y de que no hay graves riesgos inflacionarios, aunque ya la traslape de precios haya ocurrido. O sea, no lo habrá en la consecuencia de una continuidad de alza de precios, que termina siendo el verdadero nombre de inflación por significado. Pero sí, en el caso concreto de que ya subieron los precios y ahí se quedaron, pues esa parte sí. Y ese encarecimiento, pues obviamente afecta sobre todo en la parte de que nosotros no es una recuperación plena del empleo en Estados Unidos, pues no termina de generar una ayuda. Pero como sea, tanto el dato de empleo de la semana pasada como estos datos inflacionarios que acabo de citar, dan una pauta para concebir que se pueda disminuir la presión en la FED la próxima semana. O sea, que no haya un escenario de especulación y que no haya un escenario contextualmente negativo para los efectos. Se me dice que ya vamos a regresar al aire. Este, no sé, no me dice nada Arturo, pero bueno, en la esencia ir reiterando, son buenas noticias todos estos indicadores. Creo yo que son buenas noticias, al menos en el sentido adecuado, sin ser de manera absoluta positivas. Arturo, tú me dices si ya estamos al aire, ¿por qué no me escribiste? Y luego vamos a irnos al indicador de petróleo. Bueno, ya estamos al aire de nueva cuenta aquí en Solo Negocio Radio en el espacio de 1300 AM. Y bueno, pues entonces vámonos ahora sí al reporte semanal de la Agencia de Información Energética, la EIA, la que nos dice que a la semana terminada del 10 de septiembre, el pasado viernes, se tuvo un ingreso de producto crudo de petróleo en refinerías de 14.4 millones de barriles por día, que fueron 85 mil barriles más que la semana previa. O sea, el que haya más implica que hay más producción y que no escasea el producto, por lo tanto, es positivo. Las refinerías operan al 82.1%, están disminuidas en función del cierre de refinerías que están en Altamar por el huracán que le pegó a Luisiana, etc. La producción de gasolina disminuye, promediando 9.3 millones de barriles por día y los productos destilados de combustible bajan 4.2 millones de barriles por día. El promedio de importaciones de petróleo crudo sube a 5.8 millones de barriles por día la semana pasada, con una disminución de 48 mil barriles por día. Y en su caso, en el promedio de 4 semanas, se encuentran más o menos de 6 millones de barriles por día, 13.3% menos que un año atrás. La gasolina de motor, en materia de importación, promedió 638 mil barriles por día y en su caso, el combustible destilado 164 mil barriles por día. ¿Qué pasa en precios? El crudo de petróleo por barril tiene un precio de 69.82 al 10 de septiembre, 48 centavos más que la semana previa y 32 dólares más que un año atrás. La gasolina spot en el puerto de Nueva York, 2.31 por galón, 3 centavos menos que la semana previa, 1.15 más que un año atrás. Y el precio spot del diésel en el puerto de Nueva York, 2.14 de dólar por galón, 2 centavos más que la semana previa, pero 1.05 más que el año atrás. Y el promedio nacional de costo en las gasolineras de la gasolina regular es de 3 dólares con 17 centavos al 13 de septiembre, 1 centavo menos que una semana previa y 98 centavos más que un año atrás. Y el promedio de precio del diésel en gasolineras también, 3.37 por galón, básicamente sin movimiento respecto a la semana previa y 95 centavos más que el año atrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sigue relativamente estable, medio afectado por los huracanes, la proceso y el contexto del sector petrolífero. Los precios se tienden a estabilizar ligeramente. O sea, el movimiento es un centavo en precios del mercado, pues no tiene como gran movilización respecto a una semana atrás bajo el contexto del alcance de precios que se tienen. Y pues en ese sentido, obviamente, encontramos la perspectiva hacia futuro como que se va a mantener más o menos estable, pendiente al CISTA todavía. Y entonces ese es un enfoque de preocupación de que se traslape al precio del productor y luego al consumidor y esto trae que consiga una inflación de la que tome en cuenta la FED para que en su punta del 21 y 22 de septiembre, que es la próxima semana, y que, por cierto, va a ser el miércoles el anuncio que corresponda, se nos señale, junto con las proyecciones económicas que le corresponden a esta reunión, pues una serie de elementos para concebir el cierre del año, para concebir la política monetaria como se sustentará, o sea, la tasa, lo máximo es que no se vaya a mover, el tapering empiece con una disminución relativa de los bonos que se compran, por lo tanto significa que sigue habiendo liquidez en Estados Unidos. Sigue habiendo, bueno, obviamente hay un estímulo brindado hasta agosto en los bonos de desempleo, en septiembre ya no, pero el empleo existe, la alternativa de obtener operaciones económicas persiste y va dando pauta para comprender un encerrado de perspectiva de crecimiento para la economía estadounidense. ¿Qué se traduce eso para la economía juarense? ¿Qué? Pues beneficios, ¿no? Beneficios que podemos gozar en función de saber que nuestras maquiladoras seguirán teniendo trabajo y que ya sea que tengamos un vínculo directo con la maquila por empleo o por proveeduría o indirecto con la proveeduría que corresponde, pues creo que las noticias son positivas para nuestra ciudad, como lo fueron durante el año de recuperación y que las maquilas seguían operando positivas. En esa perspectiva, pues básicamente contextualizamos un buen cierre de año, sin que esto signifique para nada campanas al vuelo ni nada al respecto, y en su caso el año siguiente, con un ánimo de perspectiva positiva. Vamos a irnos ahora a la temática nacional y con fundamento a esa temática nacional, pues ver perspectivas nacionales, contrastar contra estos argumentos que giro, y en su caso lo que corresponda al contexto de lo que es cómo Juárez podría resultar con las expectativas del próximo año. Realmente, el cierre de este año, digo, lo he comentado con Ricardo Chávez Carvajal durante las mañanas de estos días, en el noticiero de la mañana propiamente, pues nos ha señalado el IMEF particularmente que la expectativa de crecimiento es de 6% en el año, y hay quienes se le hace muchísimo, no es que realmente sea muchísimo contrastado contra lo que pasó el año pasado, sino que más bien es un dato de rebote a ese nivel, sin más, sin que esto signifique una recuperación plena respecto al año anterior, y por lo tanto datos prepandémicos, y en su caso, pues el país todavía sigue con debilidades notorias. La expectativa de cierre de IMEF es de 6%, la inflación de 6%, balance público tradicional 3.10 negativo, tasa de política monetaria 5%, empleo IMSS 580 mil empleos, tipo de cambios 20-40, y la cuenta corriente .20 negativo. Ahorita los explico individualmente, pero el punto, perdón, concreto, la expectativa de México es de 6%, anclado en mucha dependencia a la economía estadounidense y las exportaciones que logremos anidar. En su caso, con la perspectiva también de lograr un superávit primario, perdón, comercial, aunque IMEF no trae negativo .20, lo cierto es que la perspectiva de las exportaciones con la reserva y balanza de riesgos alzada del problema de los suministros de insumos como los semiconductores y de la logística, como lo estamos comentando ahorita hace un segmento, pues obviamente tengamos un contexto de posible déficit ligero, pero las exportaciones anidarán sustancialmente para brindar un soporte al crecimiento del Producto Interno Bruto y la derrama económica que generan, porque, digo, siendo deficitarias, no suman al Producto Interno Bruto, se restan, ¿no? Pero la derrama económica que provocan moviliza al consumo, moviliza a la inversión y moviliza eventualmente también el gasto gubernamental a sustentar sus presupuestos. De ser así las cosas, pues básicamente vemos un año 2021 relativamente estable en función de una recuperación con pendiente positiva, pero no suficiente para las necesidades. Este último comentario lo dejamos para más adelante. Dos, 2022, esperamos un crecimiento de 2.9%, una inflación de 3.90% regresando a rango, balance público tradicional bajando ligeramente a 3% negativo, tasa de política monetaria 5.25%, comparado con hoy un alza de 75 puntos base, pero se espera que este año sea cuando tuvamos suficiente la tasa para llegar a 5 y por tanto el próximo año nada más sumamos una vez la tasa. Empleo IMSS, 400.000 empleos, tipo de cambio, 21 dólares, 21 pesos por dólar y en su caso cuenta corriente ahora sí ya en un escenario de déficit estabilizándose el consumo. ¿Qué implica estos dos datos para la economía de Juárez? Bueno, para ello hay que dar pauta a la información que nos arroja la Universidad de Texas en El Paso por medio del barómetro de negocios BorderPlex para el mes de agosto 2021 emitido por el doctor Thomas Fullerton y su proyecto de modelo fronterizo en la región fronteriza más bien. Y bueno, básicamente resume, dice, los negocios a nivel global tienen solidez y confianza para el año 2021. En las últimas 10 semanas, de cualquier forma, los indicadores de negocios se han medio, pues, pausado, no pausado, siguen creciendo, pero a un mismo ritmo, sin movimiento. mucho del momentum, de la pérdida del momentum se debe a las infecciones de la variante Delta en el coronavirus y los incrementos inesperados de infecciones y muertes, pues, obviamente, provoca la incertidumbre, tanto en el término medio como corto, para las perspectivas de venta. Como consecuencia, la demanda en inmobiliario de oficinas, pues, cae o está todavía súbitamente caída. El pronóstico, pues, un poco ennubedecido, o sea, con nubes o un poco claro, pues, de alguna manera, provoca que las inversiones en inventarios se detengan o se contengan y se constriña la disponibilidad del crédito en Estados Unidos. De cualquier forma, esta precaución, esta conducción de precaución en múltiples de la economía no se ha traducido en una disminución de la actividad económica, simplemente, como que topes que se está llevando, ¿no? El huracán, el huracán Aida ha dañado mucho en Luisiana y con estos daños, pues, obviamente, a la zona del Mississippi y otros estados por las tormentas que genera hacia tierra adentro. Al mismo tiempo, con esos impactos, pues, obviamente, la reactivación económica no termina de ser sólida y, por ejemplo, el escenario de construcción se debilita. Esto va a ser temporal, obviamente, pero provoca que los precios de materiales, pues, obviamente, tengan su conflicto y suban o dejen de bajar, como venía la perspectiva precisamente con los datos inflacionarios de agosto. Y, pues, en su caso, obviamente, hay una presión para el Congreso para probar el tema este de la propuesta de gasto fuerte en infraestructura en los Estados Unidos. En el caso del Paso y las Cruzas, las condiciones del mercado laboral mejoran ambas economías con tasas de vacunación arriba del promedio nacional e incluso regionales, provoca que las autoridades locales mantengan las perspectivas y las imposiciones normativas para la protección de los trabajadores y, de alguna manera, esto presiona las actividades de negocios, pero les da pauta para seguir operando. Para noviembre, la evidencia preliminar señala que las aperturas de escuelas o la participación de más mujeres en la economía porque ya no tengan que estar cuidando los niños en casa, por ejemplo, podrían empezar a dar pauta de mejoras en la economía. Sin sorpresa, me están mandando a corte, denme un segundito nada más, sin sorpresa, algunos sectores de la zona regional, BorderPlex sigue teniendo importantes niveles de estrés, no hay trabajadores al volante de la quinta rueda de los tactocamiones, hay problemas en restaurantes con empleo, el inmobiliario comercial tiene problemas para los impagos y, bueno, pues esos son algunos de los tópicos. Y en la parte mexicana, pues hay cierta construcción en bodegas porque no hay en Juárez, en la parte del proyecto de Amazon en El Paso también hay algo de trabajo y en su caso en los flujos de comercio sobrepasan los 10 mil millones de dólares en el mes durante varios meses en el año, entonces hay como que estabilidad relativa en crecimiento. Ahora sí, voy a corte, Arturo, regresamos en segundos. Gracias. Gracias. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios y el tema en concreto es que la economía local está estable pero con sus topes, ¿no? Dos, o más bien la regional porque habla del paso de las cruces y Juárez. Dos, los datos antes señalados inflacionarios y de potencial constricción tanto en la parte fiscal con respecto a los apoyos a solicitudes por desempleo al menos en Texas y en el caso de la parte de política monetaria potencialmente presionada por el tema de inflación aparentemente ceden y pues bueno si eso es cierto entonces tienes pauta para concebir un escenario de relativa estabilidad en esos macronúmeros para que a nivel regional en los siguientes meses pueda haber estabilidad en el crecimiento que los topes sean menos dependerá por supuesto de la propagación del virus de que las tasas realmente de vacunado sea suficiente y que en su caso si es necesaria la tercera ronda de vacunación de pauta para que ocurra y en su caso también presione para la actividad de cierre del año con la apertura de los puentes que de pauta para el consumo de juarenses o chinovahuenses o mexicanos en general en las ciudades hermanas fronterizas del sur de los Estados Unidos entonces a ese contexto es donde podemos concebir precisamente la posición de esta presunta estabilidad y de esta perspectiva positiva si México crece 6% este año seguramente Juárez crecerá en una consecuencia no igual ni siquiera podría decir si más o menos pero si sólida sólida en consecuencia con el año pasado realmente con guión diferente y luego dos para el próximo año que México que sería 2.9% también al menos Juárez tendría un crecimiento más estable requerimos de más datos regionales y esto es muy importante para tomar mejores decisiones de inversión en la localidad pero ese es uno de los contextos que se pueden asumir a partir de esta serie de datos obviamente de nueva cuenta podrán haber otros puntos que considerar y sobre todo la amenaza del virus que persiste pues ser un elemento que en su caso pueda traer consigo limitaciones a estas perspectivas positivas para nuestra región por lo mismo cumplir con los marcos normativos yo no sé si usted se ha dado oportunidad de leer el periódico oficial del estado cuando se convierte a semáforo verde que sería la semana pasada y que con ello traiga consigo el escenario de los nuevos cumplimientos uno de los temas nuevos que no está bien escrito pero pues es un avance es la obligatoriedad de lugares cerrados de tener estos aparatos de CO2 que la presunción que entiendo con los epidemiólogos que estudio que escucho pues básicamente es que el lugar cerrado a la hora de tener altos niveles de CO2 quiere decir que tenemos muy poca ventilación muy poca oxigenación y si alguien estuviese enfermo obviamente la máquina no mide nada del virus del coronavirus pero si alguien estuviese enfermo sería mucho más fácil que se propagara el virus a que si los niveles de CO2 están bajos porque hay buena oxigenación buena ventilación y si alguien está enfermo pues el virus se podría estar saliendo por la ventana o por los filtros entonces es como un buen paso cuestan alrededor de mil pesos estos aparatos hay una de las cosas que están mal escritas del documento este del dinero oficial es que no te dice cómo medirlo entonces pues hay que hacerlo conforme a los instructivos de los aparatos pero ese es un tema interesante empezar a aplicar en las empresas regresamos al aire y entonces ya nos vamos con el tema central de perspectivas y en su caso por supuesto el tema del comunicado fiscal del instituto en cuanto al entorno global la variante delta y sus implicaciones han tenido un tema con respecto a la recuperación económica global obviamente hay importante número de contagios en el mundo de esta variante y esto propone más que topes a la recuperación económica hay preocupación en el contexto general que la recuperación sea realmente tan sólida y luego pues hay desafíos en el sistema de salud sobre todo en los países en vías de desarrollo que tenemos tan endel en los sistemas de salud y que seguramente quedan golpeados después de los altos picos de olas que hemos vivido y bueno en cuanto a la actividad económica el repunte pues modera su transición de consumidores hacia actividades que empezaron a normalizarse se han hecho por ejemplo de acudir a un concierto a un centro comercial solamente sobre todo a quien más se preocupa por su potencial vulnerabilidad o de sus familiares se aísla de tomar esas decisiones de ir a un concierto o a ese tipo de lugares llenos y entonces el sector de servicios se ve como constreñido a partir de ese criterio de cuidado preventivo que tomen las decisiones la gente hay disrupciones que ello también se ocasiona en producción disrupción y logística y esto trae como consecuencia problemas a las cadenas de suministro global el ejemplo claro son semiconductores pero hay en muchos otros de los subsectores en materia de inflación también esto provoca encarecimiento de muchas materias primas y pues obviamente tanto en las variantes energética metálica y agropecuaria provoca deterioro sobre las difíciles condiciones de la dinámica inflacionaria de varios países y esto pues obviamente trae consigo perspectivas no tan positivas para economías en desarrollo como la mexicana en cuanto al tema de la reserva federal que tiene esta incertidumbre global en razón de su decisión que va a tomar el 22 de septiembre y que va a anunciar pues ciertamente el debate radica en la perspectiva de cómo va a ser el inicio de la normalización de la política monetaria y dice básicamente la FED hay dos estrategias para el proceso una la disminución de tasa de referencia o sea la tasa efectiva que propone el Banco Central de los Estados Unidos y el incremento del programa de compra de activos la FED es enfática que va primero a normalizar el tema del programa de activos que se encuentra en 120 mil millones de dólares y que ha sido mayor que la que lo ha observado en la crisis de 2008 2009 que era de 75 mil millones de dólares mucha más impresión de billetes y entonces en ese sentido este pues el posicionamiento de la FED ya lo entendemos de que no va a haber un movimiento de tasas en esta junta pero qué tanto va a bajar esos 120 mil millones es el debate relevante en el simposio de Jackson Hall que fue aquel donde el presidente de la FED Ben Bernanke pues esperaba tanto el simposio como lo que dijo se entendió con muchos argumentos pues él seguía con la idea de que es muy probable que el tapering inicie este año no cuando entonces el tema es en septiembre o es en la siguiente junta en octubre o hasta diciembre y entonces este la reducción de la compra de estos activos no significa nada respecto al alza de tasas de referencia y entonces son temas separados insisten en una perspectiva o ánimo de este de transparencia ¿no? de parte del señor Powell también aprovechando que no que no pretende por ningún motivo incentivar escenarios de especulación pero que se van a dar la próxima semana obviamente las minutas de la última relación de la última reunión del fondo este federal del comité federal de mercado abierto perdón de la reserva federal observó un oligero más hawkish con amplias discusiones sobre el momento de anunciar el tapering cuando iniciarlo y el ritmo y estrategia de reducción de compras de activos las presiones inflacionarias siguen considerándose transitorias aunque se observó mayor recuperación en el mes de agosto como ya lo vimos ahorita al principio del programa pero con presiones ulteriores en la cadera de suministros allá con productor y en su caso en combustible con inestabilidad para determinar que los precios van a continuar bajando en materia de petróleo en materia fiscal la cámara de representantes aprobó el programa de presupuesto de 3.5 billones de dólares para el siguiente año fiscal con una de 220 a 212 cerrada pero lográndolo y avanzó el proyecto de ley de infraestructura bipartidista por un billón de dólares el anteproyecto aprobado describe los objetivos de gasto que ahora los comités del congreso deben detallar en la legislación y bueno esa situación se ha vuelto muy importante en el contexto de una fuerte respuesta de política fiscal para hacer frente a los adversos efectos de la pandemia en México hay una continuidad de buen desempeño de ciertos indicadores en función de la moderación del repunte de contagios la curva de contagios ciertamente empieza a moderarse y pues ya se tienen más vacunas en el país como sea y aún con los argumentos que sean que se puedan gestionar en contra del gobierno o sus funcionarios lo cierto es que vamos avanzando en esa tesitura y eso ayuda para concebir el contexto de mejora en precios del país en general y en su caso pues obviamente actividad económica Banco de México continúa con la estrategia de subir tasas de referencia ante un panorama complejo de inflación evidencia de recuperación económica cambios en la política monetaria global y entonces subió su tasa en 25 puntos base a 450 en línea con lo esperado de la reunión del mes pasado los votos disidentes son de Galia Borja y de Gerardo Esquivel quienes pudieran eventualmente cambiar de decisión de voto para el alza o las alzas pendientes que se tienen en expectativas según el propio argumento de IMEF que serían 50 puntos base este año y hasta 25 puntos base el próximo el tono restrictivo hockish destaca preocupación por la inflación lo que se reflejó en fuerte alza de los pronósticos del Banco Central donde la convergencia de la situación era subjetivo este pues básicamente van destacando la posición incluso con respecto a los argumentos de transitoriedad que también replican los disidentes de estos votos Borja y Esquivel en función de lo que dicen en Estados Unidos Banco México en su informe trimestral del segundo trimestre de 2021 también tiene un tono hockish modificando la expectativa de PIB de 6.2 a 6.2% y sin cambios en el año 2022 de 3% el Poder Ejecutivo presenta su paquete económico esto lo vamos a ahondar ahorita en el último segmento pero pues básicamente con eso cerramos para la explicación de PIB 1 ¿por qué PIB 6% no es algo tan sólido? porque después de caer 8.5 y luego .1 en 2019 pues tienes dos años muy malos que te bajan de nivel de manera sólida sobre todo 2020 y la recuperación tendría que ser mucho más apuntalada para lograr la recuperación respecto al previo 2019 o sea diciembre 2018 y pues no no va a pasar o sea el 6% no nos alcanza punto esa es la verdad dos la inflación al cierre de este año 6% estamos en 5.4 si no me equivoco y aquí el tema en concreto radica en este que pues el último trimestre es de mucho gasto y por lo tanto puede subir la inflación balance público tradicional 3.10% negativo ligera deuda aumentada respecto al pronóstico tasa de política monetaria 5% empleo 580 mil empleos formales creados en el año cambio absoluto tipo de cambio fin de año 2040 cuenta corriente punto porcentual del PIB punto 20 negativo para 2022 PIB 2.90% inflación 3.9 PIB vuelve a bajar ya a un nivel más relativamente estable con respecto a México y pero como no se logró recuperar el prepandemia durante 2022 durante 2021 según esta expectativa pues en 2022 era más más lento el movimiento y ese movimiento más lento provocaría que salía hasta 2023 en el mejor de los casos la recuperación a datos prepandemia o hasta 2026 ¿no? Inflación a rango 3 más menos 1 pues es de 2 a 4 así que si la inflación es 3.9 pues sólido en rango balance público tradicional 3% negativo mejorando ligeramente la deuda y mucho por el tema de las tasas bajas a nivel global y en su caso el asunto relativo a este a lo que es la estructura fiscal del próximo año que ahorita vamos a contar tasa de política monetaria 5.25% empleo 400.000 tipo de cambio 21 pesos por dólar a cierre de diciembre de 2022 50% corriente .50% negativo volviendo al escenario de déficit voy a corte no se vaya sigan solo negocios y bueno pues vamos a bajo ese contexto de expectativas a contar el planteamiento de IMEF sobre el sobre el comunicado que gira sobre comentarios del paquete económico incluso con temas por ejemplo del CIEF del Centro de Investigación Económica y Prespuestaria y algunas otras que por ahí se nos han presentado en comentarios al menos y que nos dan pauta para entender qué es lo que pudiera estar pasando en el aspecto fiscal sobre todo porque ya avanzando la lectura ayer tuvimos Comité Fiscal de ANADE y avanzando la lectura un poco de lo que es todo el paquete fiscal pues ya va a clarificar por ejemplo el régimen de confianza es un régimen optativo entonces creo que nada más en el caso de las AKP sí está medio caliente el asunto sobre todo por la gente que tiene más estructura de costo pero el punto en concreto es que esto de pauta para este concedir pues un escenario de oportunidad para disminuir costo fiscal a los formales yo no sé si porque sean bajos impuestos alguien que es informal va a decir ah yo quiero pagarlos porque son bajitos no no suena lógico ¿verdad? pero este pues quien sabe si se lograra sobre todo ilvanar la perspectiva de lo que significa el la seguridad social o sea sus beneficios la potencial alcance de vivienda sus beneficios etcétera etcétera o sea ese es el tipo de de argumentos que pudieran ayudar yo creo que uno de los más sólidos serían las ventas financieras sobre todo si los bancos lograran comprobar que una persona que si tiene acceso al financiamiento pero en su caso es caro por ser informal demostrarle vida si fueras formal sería tanto más bajo yo creo por ahí puede ir el ejercicio de promover más la formalidad otro de las entidades que va a tener mucha solidez con respecto a ello es la dirección de comercio en los municipios son los que andan en la calle cobrando la o induciendo a la obtención de los permisos de uso de suelo de funcionamiento cosas de ese tipo y la autorización que dan como unidad de comercio para que geste ese comercio pero que son de gente informal bueno el planteamiento es que esto pudiera traer consigo esos beneficios bien vendidos y que este dé pauta a concebir que es bueno ser formal pero realmente mire yo no sé si usted se ha dado cuenta pero este número set de este set o conjunto de normas que se han venido aplicando yo creo que desde la creación del este ¿cómo se llama este? del de la contabilidad electrónica creo yo no bueno no tanto de la contabilidad electrónica de la este obligatoriedad de la certificación IVA-JEPS de las empresas certificadas a fiscalizar a sus proveedores y entonces provocar que sea una fuerza de mercado la que busque obligar al consumidor a los agentes económicos a cumplir la parte fiscal regresamos al último segmento estaba comentando antes de empezar a comentar el paquete económico y en la opinión de IMEF yo no sé si usted haya notado estas leyes que más que lleven a la autoridad a tener facultades y perspectiva de imponer la aplicación de la ley quien termina haciéndolos el mercado en 2014 con la el obtenimiento de la certificación IVA-JEPS porque empezaron a cobrar IVA en las importaciones antes estaba exento para las maquilas por ejemplo dice la maquilas está bien si tú no quieres pagar el IVA te puedo dar un crédito fiscal pero este tienes que tener esta certificación que dentro de otras cosas y de transparentar tu operación te obligan a fiscalizar a tus proveedores y entonces desde entonces te piden tu cumplimiento de obligaciones cada mes para poder emitir tus facturas y te las paguen también empezó a tomar esa imposición eventualmente del gobierno por escenario de licitaciones compróbame que esta salida en cumplimiento de obligaciones y la tradición ha sido que nada más te la piden la del SAT pero también la emite tanto el IMSS como el Infonavit y la Secretaría de Hacienda Estatal con los impuestos sobre nómina faltaría ver el municipal eventualmente y cualquier otra entidad que tenga capacidad de recaudación fiscal el punto en concreto es que cuando la ley lo que termina siendo es que tu cliente tenga la obligación sobre todo por su tamaño las maquilas más grandes que las empresas en general mexicanas por su tamaño se convierta en un brazo extendido de fiscalización o de actos de fiscalización de las autoridades fiscales digo no es que tu cliente maquila te vaya a revisar tu contabilidad o te vas a una auditoría sino lo que básicamente implica es que lo que va a hacer la autoridad es forzar a que ese cliente tuyo te requiera estos cumplimientos obligaciones entonces no sé si hiciste tus declaraciones en ceros o las hiciste y no las pagaste pero en principio no me aparece ni multas ni obligaciones adeudadas ya es un gane ¿verdad? o sea ya vas de gane porque te abre la puerta del mercado ese tipo de positivas conductas presuntivamente puede haber errores en la página del SA puede haber bla 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 pero en principio el argumento teórico detrás de esto es que estas leyes provocan que el ente sancionador antes de llegar a ser la autoridad para imponer la sanción que corresponda es tu cliente cerrándote el mercado bueno me vengo a hablar de subcontratación especializada y eso se ha convertido la única razón por la que las empresas que conciben yo no tengo nada que ver con la subcontratación y hoy estén aceptando vincularse al tema es porque sus clientes los están obligando porque sus clientes las empresas grandes son las que están dando cuenta que tienen un gran riesgo de enfrentar el escenario y hay clientes que han concientizado el tema del riesgo de responsabilidad solidaria los sopesas y dices bueno si absorbo la responsabilidad solidaria del proveedor pero como cada mes me reporta que si cumple al menos con los empleados que están aquí pues disminuye mi responsabilidad solidaria o disminuye el riesgo financiero la tasa de riesgo que pudiera calcularse en cambio si no pido todo el REPSE la autoridad fiscal eventualmente me va a provocar no deducir que me van a ahorcar fiscalmente y entonces de nueva cuenta se ejerció en función de obtener una ley que te posiciona un cumplimiento pleno y que obviamente eventualmente es meramente recaudatoria aunque juran por la bandera nacional que es laboral digo si es laboral de principio pero termina siendo recaudatoria y que puede ser que esté bien pero termina siendo como cuando firmamos el Tratado de Libre de Comercio 1994 resulta positivo en el tiempo pero nadie puede negar que los impactos iniciales en contra de empresas mexicanas no preparadas para el comercio internacional fueron durísimos o de quebranto acá a ratito hay sets de memes en Facebook o en Instagram o en Twitter de aquellos generación X rememorizando los ochentas y los comercios que existían en aquel entonces y que ya no existen las marcas mexicanas se fueron por no ser competitivas por no estar preparadas al comercio internacional a que llegaran las hamburguesas y los comercios extranjeros y les ganara el mercado y las que se quedaron y sobrevivieron es porque pues ahí como pudiera la armaron ¿verdad? en el tiempo en el largo plazo podemos ver que es positivo el problema es que hubiera sido más positivo que el gobierno nos hubiera preparado con tiempo en una modificación cultural de apertura a que fuera de golpe porque además esto empezó en el 86 con el advenimiento del GAT ni siquiera en el 94 con el telecán puro o sea desde el 86 con el advenimiento del GAT empezó a haber conflicto para muchas de las empresas mexicanas peor en un año en el que la apertura económica era positiva pero con un escenario inflacionado terrible del que veríamos en el 85 100% de inflación en un solo año una locura ¿no? entonces en buena medida pues este el alcance de la de la modificación normativa que te induce a cumplir a la fuerza porque el mercado se te va es una buena estrategia como gobierno pero es demasiado agresiva en el contexto de un país que no tiene la costura de pagar impuestos porque de 57 millones de agentes económicos población económicamente activa sin contar los morales 32 millones no pagan impuestos o sea más de la mitad entonces no podemos concebir de manera simple el que de repente de la noche a la mañana llegue la norma y pum te imponga va a acabar generando conflictos para muchos agentes económicos cierres potenciales qué dice con respecto al paquete económico en general está bien mantiene austeridad fiscal es conservador en algunos pronósticos y optimista en otros como PIB inflación y tasa de interés es optimista respecto a los ingresos que pudiera recibir en materia de GEPS gasolinas en función de lo que pudiera provocar estas presiones a la OPE para que bajen el costo del petróleo y por lo tanto la gasolina no pueda subir tanto y le dé tanto incremento al gobierno y que además en el contexto de un crecimiento económico medio de 2.9% pues básicamente vas hacia la hacia la perspectiva de que no necesariamente tengas una movilidad enorme en la economía ¿no? Este en los demás elementos de incrementos de ingresos sobre todo tributarios se ven inerciales y sólidos en razón de estas modificaciones normativas que van a ser en IMEF vemos con pleno plácito el paquete económico hay prudencia fiscal y aparentemente hay modificaciones recaudatorias que mejorar la eficiencia ¿no? pero pero y siempre el gran pero sigue pendiente una reforma fiscal integral que consolida las finanzas a largo plazo promoviendo la inversión y el consumo o sea el crecimiento económico no en esencia dos en la perspectiva de normas resumen los siguientes puntos en materia de impuestos sobre la renta hay una regulación sobre ganancias cambiarias y me dice nos parece bien la regulación yo digo no más regulaciones no son necesarias o quizás hasta así sea pero cuando ya vemos el número de aglomeración de regulaciones como que a mí me parece un peso pero bueno es un tema menor relación de acreditamiento de pagos provisionales contra impuestos en el ejercicio fundamentado en contraste con los impuestos de ISR pagados en el extranjero esto va a impactar a aquellos agentes económicos que en Juárez pagan ISR en Estados Unidos o el income tax allá y que lo acreditaban contra el impuesto mexicano a pagar y te dicen no primero se pagan provisionales y luego ya el impuesto esa prelación puede tener algunos efectos financieros en contra de los agentes económicos mexicanos habrá que ver si eso no termina en corte y pues eventualmente buscan un escenario de equidad crédito respaldado sin razón de negocios ojo entre las partes relacionadas o yo tengo una empresa y tengo otra empresa y esta le presta aquella y esta le presta aquella y ahí se presta dinero si no hay razón de negocios puede haber un conflicto para la deducibilidad de los intereses y al contrario incluso concebir que el interés no es de interés sino dividendos que provoca tasa ISR más pago de tasa de dividendos que es un chorro el impuesto entonces aguas disminución de pagos profesionales ISR con coeficiente menor estimado el ejercicio en comparación con el que le corresponde hay este ejercicio pero ahí había como un poco no bien no muy claro cómo ejercerlo y se mejora pero no es del todo claro y entonces van a requerir reglas de miscelánea fiscal o incluso en el congreso para poder ajustar adecuadamente o sea en este escenario donde digas oye mi coeficiente es alto y voy pagando el primer semestre algo alto pero mis ventas están baja y baja y baja y la perspectiva del año es que voy a bajar mi coeficiente el próximo año cuando calcule mi ISR entonces puedo pedir una baja en el coeficiente pero las reglas no están del todo claras el punto habría que mejorar el escenario consolidación de nuda propiedad y un sufructo de un bien ingreso acumulable y determinación de ganancia por la venta de algún atributo de un bien ya sea un sufructo o nuda propiedad temas inmobiliarios temas notariales vamos a profundizar en ello más adelante pero la esencia es fincar momentos exclusivos de cuándo debe de pautarse el cálculo del valor del inmueble para con este tipo de adquisiciones o mecanismos jurídicos de adquisición en la creación de acción o costo fiscal tratándose de reestructuración de sociedades del mismo grupo de empresas más requisitos más regulación siempre hay más también más información también más información de este tipo de temas para consumo de combustible las facturas para que no sean deducibles a todos tenemos que atestiguar que venga una parte clara en la que diga que ese concesionario de gasolina tiene la concesión vigente en la concesión reguladora de la energía perdón de hidrocarburos si no no va a valer este tíker o sea la factura pagos por servicios de asistencia técnica de transferencia de tecnología o regalías respecto a servicios especializados u obras especializadas materialidad lo que quieren es que comprobemos que efectivamente se presta una asistencia técnica porque tengo el conocimiento técnico o sea si yo le vendo a usted un servicio de evaluación financiera como algo que ofrecemos en el despacho de solo negocios tengo que comprobar que yo sé hacer evaluaciones financieras ah bueno pues aquí tengo la licenciatura en finanzas en Utah listo pero si aprendí a hacerlo en el tiempo pues más valdría que tuviera un curso que me dieran un diplomita mínimo para sostentarlo porque de lo contrario puede tener problemas ojo es un primer paso también a la colegiocía obligatoria quien sabe pero me hace pensar por ejemplo en términos de servicios de abogados en donde pudiera eventualmente decir oye yo no sé si me hizo un abogado pero no tiene cédula híjole pues no es deducible la factura aguas temas interesantes a desarrollar nuevas reglas para cuentas para deducción de cuentas incobrables también más reglas capitalización delgada cambio de determinación de valor atributos que toman el lugar capital contable pero disminuyendo las pérdidas fiscales pendientes de amortizar y bueno también regulan un poco el tema con respecto al manejo de la Cufin y este tipo de criterios de cuentas fiscales adecuación de la definición de monto original de inversión ampliación de términos de conceptos y cómo aplicar inversiones y los costos anexos a una inversión por ejemplo compré una máquina me la instalaron el costo de instalaciones aparte bueno ya se nos está pagando acabando el programa me resta agradecerle Arturo vamos a seguir con esto en siguientes programas el viernes vamos a repicar el programa que entrevistamos al maestro Daniel Chacón ambientalista y director de la iniciativa climática de México él de origen que estuvo muchos años en la COSEF acaba de fallecer hace dos días entonces el viernes vamos a repicar esa entrevista que hicimos en febrero en marzo el 3 de marzo fue la entrevista que hicimos así que bueno pues este como como rendir honores a una persona que tiene mucho reconocimiento y legado en nuestro país en esa materia ambiental y en su preocupación pues por la mejora del desarrollo sustentable gracias a todos gracias Arturo pásenla excelente esto fue Solo Negocios gracias a todos Gracias.